¡Suscríbete! No te preocupes Muy buen La verdad es que... Hay que apretar las perneras No están apretando No están apretando No están apretando La verdad es que tenéis un curro muy guapo Muy guay Muy guay Muy bien ¡Hola! 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 ¡Mai mía! mi primo no lo vi ayer, ¿sabes? Después de todas las emociones Le costó un poco ya en dormiente hasta las primeras ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, vamos a enviar los fotos! Sí, sí, sí ¡Gracias! Todavía es 3.2, el boleto está dentro de 14 minutos, vamos a salir, no me puedo girar para ese lado, eso es un placer. ¡Qué malo un profeno, eh! ¡Qué bien contigo! El profeno se ha girado como a la mitad. ¡Mateo todo! ¡Ahí está buena! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Muchas unico tracción, llegan un Whatever. ¡Hacen unico tracción! Gracias. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ya ganaste algo! ¡No! No te perdono. Venga, cuéntame el salto. ¿Qué vas a hacer el salto? El salto. Antes de saltar, los saludamos a la señora. Un buen salto. Un buen salto. Un buen salto. Contigo. Un buen salto. Muy bien. Disfruta, disfruta. Un buen salto. Un buen salto. Un buen salto. Ánimo, eh. Concentración. Continuo. Un buen salto. Un buen salto. Un buen salto. Esto va a ser tremendo, quiero captarlo todo aquí en el cerebelo, para que no se me olvide nada, nunca. Esto me sigue haciendo. Gracias, que maravilla. ¡Woo! Queda un poco, queda un poco. Creo que da un poco el cámara, ¿verdad? Nada, nada. ¡Golte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!